Hola, ¿cómo están amigos? Un saludo muy especial a cada uno de ustedes. Un shalom bien grande para todos los estudiantes de nuestra comunidad. Bet shalom acá en Quito, Ecuador, y en el resto del mundo. Un saludo también a nuestros amigos virtuales que se siguen sumando al canal de YouTube. Bienvenidos a todos. Esta es la segunda reflexión de la parasha Shlach Lejá. Envía de tu parte Moisés. Eso es lo que le dice el Eterno a Moisés en esta parasha, en esta segunda parasha del libro de Bemidbar. Un libro que conocemos como Números. Y está ubicada en los capítulos 13, 14 y 15. El tema de esta reflexión es sobre el servicio a Dios. ¿Cómo nosotros servimos a Dios? ¿De qué manera nuestra vida puede ponerse al servicio del Eterno? Como ya hemos dicho, la parasha de esta semana tiene algunos aspectos importantes, entre los cuales están la elección de los doce emisarios para reconocer la tierra prometida, el cambio de nombre que Moisés le hace a Oseas, hijo de Nun, a quien conocemos como Josué o Yehoshua, la murmuración del pueblo en contra de Dios y de Moisés por haberlo sacado de Egipto, la declaración de los 40 años de destierro en el desierto para toda la generación que salió de Egipto, ordenanzas sobre algunas ofrendas de ocasiones especiales, también casi al final de la porción bíblica de la parasha tenemos la historia de un hombre que fue sorprendido haciendo algo prohibido en Shabbat y su posterior ajusticiamiento y también el mandamiento del uso de Zitzit en la ropa para recordar los mandamientos entregados por el Eterno a su pueblo. Ahora, uno de los más conocidos de estos temas es el de lo que se ha traducido como la historia de los doce espías que Moisés envió de su propia iniciativa para explorar la tierra de Canaán, la tierra prometida que ya había sido entregada a los hijos de Israel. El informe que dieron diez de los doce emisarios fue tremendo, sólo dos, es decir, Josué y Kalef, tenían confianza en que la tarea de la conquista de Canaán era posible. Comencemos entonces con una pregunta frontal en esta reflexión. Esta es solamente una explicación de las muchas que pueden darse, de las muchas que existen. Como ustedes saben, cada porción bíblica puede ser interpretada de muchas maneras, dependiendo del maestro, dependiendo de la intención de la enseñanza. Así que hoy vamos a estudiar esta porción bíblica o esta parte de la porción bíblica con este enfoque muy especial. Veamos los textos del libro de Bemidbar o Números, capítulo 13, verso 25 al 33. Leemos de la Torá Emet y dice así, capítulo 13, verso 25. Al cabo de cuarenta días volvieron de explorar la tierra. Fueron y volvieron y se presentaron ante Moshe, Aarón y toda la comunidad israelita ahí en el desierto de Parán, esto es en el sur de Israel. Y les llevaron el informe. También les mostraron el fruto de la tierra para indicar que volvieron con las respuestas que Moisés había pedido. Verso 27 dice, y le contaron a Moisés y le dijeron, llegamos a la tierra a la cual nos enviaste de la que en efecto fluye leche y miel. Leche de cabra, por supuesto, y miel de dátiles e higos. Y este es el fruto de ella. Pero el pueblo que vive en esa tierra es muy fuerte y las ciudades están fortificadas y son muy grandes. También vimos allí a los descendientes de los gigantes, a los hijos de Anak. Amalek habita en el sur. El Itita, el Ebusita, el Amorita viven en las zonas montañosas. Y el Kenanita habita en las proximidades del mar Mediterráneo, en las riberas del Yardén o del río Jordán. Verso 30 dice, cuando Kalef percibió que sus camaradas estaban exagerando el informe en actitud de rebeldía, silenció al pueblo que estaba contra Moshe y les dijo, vayamos y conquistemos la tierra porque podemos hacerlo. Pero los hombres que habían ido con él respondieron, no podemos ir delante contra esa gente, pues son más fuertes que nosotros. Ellos empezaron a hablar mal a los israelitas de la tierra que exploraron. Dijeron, la tierra que fuimos a explorar es una tierra que consume a sus habitantes y toda la gente que vivimos allí eran enormes. Allí vimos a los gigantes nefilín, hijos de Anak. Ellos eran los descendientes de los nefilín originales, lo que vemos en el libro de Génesis, Bereshit capítulo 6, verso 4, nos veíamos como langostas y así nos veían ellos también. Bien, ahora, el tema es que ellos traen un informe. Moisés pidió justamente que le digan al pueblo y a él cómo eran las ciudades, la gente, la tierra, etc. Y ellos, eso es lo que hacen. Moisés pregunta, ¿la tierra es buena? Sí, ellos responden sí, fluye leche y miel, refiriéndose a la abundancia, a la prosperidad de la tierra. Moisés pregunta, ¿cómo es la gente? Ellos dicen, son muy fuertes. Moisés pregunta, ¿cómo son las ciudades? Ellos dicen inmensas, amuralladas. Moisés pregunta, ¿quiénes viven allí? Ellos le dicen, viven los gigantes, los hijos de Anak, descendientes de los nefilín. Ahora, sólo están diciendo lo que vieron. Cumplieron con lo que les fue encargado. Entonces, ¿cuál es el pecado de los espías? Si ponemos un poquito más de atención, nos vamos a dar cuenta de que el propósito de la exploración era conocer la mejor manera de conquistar la tierra. Canaán ya estaba prometida y entregada a Israel, pero obviamente requería que el pueblo haga su parte dentro de la tierra. Es decir, ellos debían conquistar la tierra. La victoria estaba asegurada en virtud de la promesa, pero la batalla era evidente. Así justamente lo evidencia el ánimo y las palabras de Josué y Calef. Dice el verso 30, cuando Calef percibió que sus camaradas estaban exagerando en el informe, silenció al pueblo que estaba en contra de Moisés y les dijo, vayamos y conquistemos la tierra, porque podemos hacerlo. En ningún momento Calef dijo que lo que decían sus compañeros era mentira. Es decir, en ningún momento Calef dice, no, no es verdad, no hay gigantes. No, no es verdad. La tierra no es que se taga a sus habitantes. En ningún momento Calef desmiente lo que los otros 10 emisarios están diciendo. Él dice, y esto pone en evidencia el propósito del viaje de exploración. Él dice, a pesar de todas las cosas que hemos visto, podemos conquistar la tierra porque la tierra ya se nos fue entregada. O sea, solamente que necesitábamos explorarla para ver la mejor manera de lograr esto, de lograr este propósito, de acceder a la tierra, de conquistar la tierra. A pesar de todo eso, de todo lo dicho, el pueblo contaba con la promesa y el respaldo de Dios para la conquista. Entonces no había razón de dudar o de ponerse a aclamar y a llorar como lo hizo el pueblo. Pero pueden ustedes ver la historia en los versos que a continuación siguen. Entonces, la conquista de Canaán no iba a ser un milagro. En contraste, iba a ser el resultado lógico y normal del cumplimiento de la parte que le correspondía a Israel, por supuesto con la ayuda y promesa de victoria dada por el Eterno. Ahora, hagamos una pausa para aplicar este pensamiento en nuestras vidas como creyentes. Nos corresponde a cada uno de nosotros, y empiezo a utilizar una metáfora, conquistar, por así decirlo, nuestra tierra, nuestra propia humanidad, nuestros deseos, nuestras tendencias equivocadas, nuestra mala inclinación. Nos corresponde a hacer lo que debemos hacer para cumplir con los preceptos que nos han sido ordenados, entregados para, por así decirlo, conquistarnos, arreglarnos, corregirnos, corregir nuestra alma. Pero, regresando a la historia, cuando los espías volvieron, viendo todas las condiciones y circunstancias en las que estaba la tierra que fueron a explorar, y ojo a lo que vamos a decir, ellos sacaron sus propias conclusiones. Moisés jamás les pidió que sacaran sus propias conclusiones. Moisés jamás les dijo o les pidió que dijeran qué era lo que opinaban ellos en cuanto a si se podía o no se podía conquistar la tierra. Solo les pidió que le dijeran cómo era la tierra, nada más. La pregunta no era si ellos eran capaces o no. A ver, la pregunta no era si ellos se consideraban capaces o no de conquistar la tierra. Si ellos asumían que el pueblo iba a ser capaz de conquistar la tierra. Esa no era la pregunta. La pregunta era que le den un informe de cómo estaba la tierra. Ellos sacaron sus propias conclusiones. Pero los hombres que habían ido con él respondieron, no podemos ir delante contra esa gente, pues son más fuertes que nosotros. Esto es sacar una conclusión. Nuevamente hagamos una pausa para aplicar este pensamiento a nuestras vidas como creyentes. Cada vez que el Eterno pide, ordena, prescribe algo, lo hace sabiendo que cada uno de nosotros somos perfectamente capaces de cumplir con eso. Cada vez que el Eterno pide, ordena, prescribe algo, lo hace sabiendo que cada uno de nosotros somos perfectamente capaces de cumplir con eso. Los siete preceptos otorgados a las naciones, a nosotros como no ágidas, beneinoa, justos a las naciones, gentiles, temerosos de Dios, son perfectamente posibles de cumplirlos. Los 613 mandamientos entregados al pueblo judío son perfectamente posibles de cumplirlos. Alguien puede decir, ay, pero es que es muy difícil dejar de comer esas comidas prohibidas. No saques tus propias conclusiones. Si Dios dijo y ordenó que no lo hagamos, es porque es posible hacerlo. Demanda esfuerzo, sacrificio, trabajo, pero es perfectamente posible hacerlo. Ay, dices que es tan difícil dejar de robar en un mundo tan corrupto. Nuevamente, no saques tus propias conclusiones. Si Dios dijo y ordenó que no lo hagamos, es posible vivir vidas honestas. Demanda esfuerzo, sacrificio, trabajo, pero es perfectamente posible hacerlo. Ay, dices que es tan difícil dejar de practicar la shongará, el chisme, la crítica, las palabras descomedidas, las murmuraciones. Nuevamente, no saques tus propias conclusiones. Entonces, si Dios dijo y ordenó que no lo hagamos, es perfectamente posible sacar esa mala costumbre de nuestra boca. Demanda esfuerzo, trabajo, sacrificio, pero es perfectamente posible hacerlo. Dios eterno solo exige lo que somos capaces de hacer y cumplir a cada quien lo que le corresponde, nada más y nada menos. Pregunto, ¿acaso Dios no conoce a sus hijos? ¿Puede un padre, pongo un ejemplo, encargarle a un niño de cinco añitos que lave su carro por dentro y por fuera? Por supuesto que no. Pero, a medida que vayamos creciendo, a medida que va creciendo ese niño, en la misma medida aumentan las responsabilidades. A medida que vamos creciendo, en la misma medida aumentarán nuestras responsabilidades. Y también, por supuesto, nuestras capacidades espirituales en cuanto al servicio para nuestro Dios. El Creador sabe y conoce la capacidad de su creación. Sería completamente cruel. No podríamos hablar de un Dios bueno si estuviéramos asumiendo que Dios nos está pidiendo algo que es imposible de realizar, algo que es imposible de hacer. El jefe de una empresa jamás le pediría a un empleado que haga algo que el jefe sabe que el empleado no está capacitado para hacer. Sería cruel. Y Dios no es cruel. El Creador, mucho menos asumiendo que Dios eterno, bendito sea su nombre, es el que nos ha creado. El Creador sabe, conoce la capacidad de su creación. Cuando un orfebre hace una copa para llevar vino, él sabe qué capacidad en mililitros alcanza en esa copa, en esa botella, en esa jarra, en ese recipiente. No sabe qué cantidad puede resistir, qué peso puede resistir, de qué material está hecho. El Creador sabe y conoce la capacidad de su creación. El artesano sabe y conoce para qué sirve la herramienta que acaba de construir. Si un artesano construye un martillo, jamás va a intentar unir dos cables con ese martillo, jamás lo va a hacer. Porque él sabe para qué fue creado esa herramienta en especial. El eterno, bendito sea su nombre, es la esencia de la justicia y el bien. No va a exigir a sus hijos nada que no puedan o no tengan la capacidad de cumplir. Ahora, la pregunta es, ¿estamos viviendo de acuerdo con las capacidades con las que fuimos creados? ¿Estamos cumpliendo los propósitos para los cuales fuimos concebidos? ¿Estamos viviendo cumpliendo el 100% de nuestras capacidades? Pues Dios espera de nosotros lo que somos capaces de ofrecerle en cuanto a nuestro servicio. Ni más, ni menos. Dios eterno espera de nosotros, de cada uno independientemente, lo que somos capaces de ofrecer. Nada más, nada menos. No podemos esperar cumplir con los preceptos de una manera milagrosa. No. Demandará, por supuesto, de nuestro esfuerzo, sacrificio, de doblegar nuestras debilidades, potenciar nuestras fortalezas. Pero, de que podemos cumplirlos, podemos hacerlo. Y todo esto con el propósito de que estos preceptos nos sirvan para seguir creciendo, fortaleciéndonos, refinándonos, perfeccionándonos para el beneficio de nuestras vidas, de las vidas de nuestro prójimo y para el beneficio de este mundo y el tiempo que nos ha tocado vivir en este mundo. Así, cada vez que cumplimos un precepto, estamos creando un espacio en el que Dios puede habitar en este mundo. Recuerden para qué fue creado el tabernáculo, el Bet-Hamidash. El eterno dijo, yo quiero habitar, no dijo quiero habitar ahí, quiero habitar entre ustedes, en ustedes, en medio de ustedes. Es decir, cada vez que cumplimos con un precepto, estamos creando un espacio en el que Dios puede habitar en este mundo. Cada vez que alguien vea que nosotros cumplimos un precepto de vida, somos bendecidos, estaremos acercando el cielo para que esa persona no hace falta predicarle a nadie. Al cumplir nosotros, al evidenciar que nosotros podemos hacerlo, podemos vivir una vida diferente, una vida contracorriente en este mundo, estamos evidenciando, atayendo el cielo para esa persona. No hace falta predicarle a nadie. Cada uno de nosotros, como ya dijimos hace una semana, somos como una menorá viva, una luz que ilumina primero a nosotros mismos, primero nuestro propio camino, después, si es posible, ser una luz para los demás. Vamos terminando con esta brevísima reflexión. Todos sabemos que estamos viviendo tiempos muy complicados. El virus, la pandemia mundial, el desplomarse de la economía, la muerte de tantas y tantas personas, en fin, son tiempos de inseguridad y dolor. ¿Cuáles son las recomendaciones de los expertos para mantenernos alejados de las consecuencias mortales de este virus? Uso obligatorio de la mascarilla, lavado constante de manos, distanciamiento social saludable. Y yo agregaría uno más, fortalecimiento del sistema inmunológico. Pregunta, ¿podemos hacer todo esto? ¿Podemos cumplir con esta lista? ¿Cumplir con estas ordenanzas de salud? ¿Mantenernos lejos del virus no va a obedecer a ningún milagro? Nos corresponde a cada uno de nosotros cuidarnos, cumplir con estas normas y al hacerlo estamos cumpliendo con lo que nos corresponde. ¿Qué dice la mayoría de las personas? Uso obligatorio de la mascarilla, no me gusta, me ahogo, me estorba, me molesta, es un símbolo de esclavitud, es un sistema de control, ustedes saben. Lavado constante de manos, ¿qué dice la gente? Que fastidio, se me resecan las manos, el gel me irrita la piel, el alcohol me lastima, etcétera, etcétera. Distanciamiento social saludable, ¿qué dice la gente? La gente se aglomera en los restaurantes, se aglomeran en los centros comerciales, quieren insistir en asistir a fiestas, a reuniones, a fortalecimiento del sistema inmunológico. Comer bien, tomar agua, evitar alimentos procesados, no, la gente solo quiere la vacuna, nada que demande ningún tipo de esfuerzo o sacrificio, y todo servicio a Dios demanda esfuerzo y sacrificio. Pero, si cumpliésemos con estas normas, eso nos mantendría alejados y a salvo del virus y la enfermedad, pero no queremos hacer nuestra parte, estamos sacando nuestras propias conclusiones y esperando que una vacuna nos libere de nuestras responsabilidades, por lo menos de salud. Bueno, el Eterno a través de su Torah, de los preceptos que nos ha entregado, nos está pidiendo que hagamos nuestra parte. Miremos estas recomendaciones de la siguiente manera, metafóricamente hablando. Uso de la mascarilla. Mantengamos nuestra boca cerrada. Dejemos la odiosa práctica de la Shonara. Dejemos de criticar, de murmurar, de juzgar a nadie, de hablar nada de nadie. Pongámonos una mascarilla, entre comillas, una mascarilla de prudencia en todo lo que decimos acerca de otros y de nosotros mismos. Lavado constante de manos. Que lo que hagamos sea coherente con lo que decimos. Que nuestras acciones reflejen nuestras convicciones, que nuestros actos sean de amor, de paz, de honra. Que lo que hacemos hable mucho más alto que lo que decimos. Distanciamiento social saludable. ¿No quieres que nadie se meta en tu vida? Deja de meterte en la vida de nadie. Deja de meterte en la vida de los demás. Deja de juzgar el obrar de otros. Concéntrate en mantenerte a prudente distancia de los malos y de lo malo. Dios sabrá qué hace con la vida de las personas. No saques tus propias conclusiones. Fortalecimiento del sistema inmunológico. Come sano. Come lo que está permitido comer. ¿Conoces la lista? Levíticos 11. Ah, pero es que eso ya está abolido. Haz la prueba. Un mes, dos meses y me cuentas. La historia de los dos espías nos deja una gran enseñanza. Ellos debían examinar la tierra prometida. Así lo hicieron. Pero su error fue sacar sus propias conclusiones. Y estas conclusiones fueron que no eran capaces de conquistar la tierra. Examinemos nuestras propias vidas. La tierra es buena, hablando metafóricamente. Tenemos murallas, gigantes, pero no saques tus propias conclusiones. Podemos conquistarnos, podemos refinarnos, podemos superarnos. Podemos superar nuestros propios obstáculos, liberarnos, rectificar nuestras almas. Las herramientas han sido provistas, los preceptos no obran milagros. No. Operan naturalmente para nuestro beneficio. Pero demandan de que hagamos nuestra parte para traer shalom a este mundo y a nuestras vidas. Que así sea. Muchas gracias por acompañarnos cada semana en el estudio de estas preciosas enseñanzas. Vivamos, como siempre decimos, con entusiasmo cada día, haciendo algo para que el mundo sea mejor, sabiendo que el Eterno es nuestro Dios, el Dador de la Torá, el que nos ha otorgado los preceptos de vida, quiere transformar lo que pensamos, lo que sentimos, lo que hablamos y lo que hacemos. Que así sea. Amén. Hemos llegado al final de este estudio. Los esperamos para nuestros siguientes programas. Acompáñanos en nuestra próxima entrega. Suscríbete a nuestro canal para que recibas todos los materiales que faciliten tu crecimiento espiritual. Comparte este video con tus amigos y familiares y permite que más y más personas sean instruidos a través de la enseñanza de la Torá. Nos vemos la próxima semana. Besdra Hashem, si el Eterno lo permite. Se despide de ustedes. More Patricio Mena, Maestro de la Comunidad. Beshalom. Shalom. Shalom.